Bueno, acá vamos a probar unos choripanes, comida callejera argentina. En Rosario. Prácticamente lo que vamos a hacer ahora es, estamos en lugares del puesto callejero, Rosario tiene la fama de tener los sándwiches, los choripanes y las salchichas acá, como que las porciones son más grandes. Tengo muchos amigos que han venido a Buenos Aires, cuando vienen, no sé, para alguna fiesta o algo y me dicen, che, qué bueno que acá, es como que todo más grande. Así que vamos a tener que elegir, tenemos por un lado un carrito de aquel lado, tenemos por otro lado uno cruzando la calle, que a mi entendimiento son los mismos porque dicen paladini, no creo que varíe mucho el gusto y el sabor, pero en esta zona hay varios carritos así que vamos a tratar de buscar dos o tres, vamos a comerlo, vamos a comparar el precio, así que, bueno, nada, eso, acompañemos, si querés, y si no querés, sacá el video. Los precios me parece que están bastante bien, ¿cuánto está el churri? El churri como un 200, pero ahí más, vamos a ir pidiendo todo el segundo. ¿El especial o común? Sí, no, el especial, vamos a pedir el especial. ¿Un churri especial? Un churri especial, fin de morir esta noche. ¿Pilen sin papa o no? Sí, durante la semana damos, el fin de la semana no porque hemos pedido mucho papa. Perfecto, perfecto. Bueno, sin papa entonces. Sin papa. Vale, eso lo puedo. Sí, está bien. Acá estamos con Claudia que me está contando algo que es bastante interesante, porque le estaba preguntando sobre si los carros eran, si los proveedores eran los mismos, y me está contando que es aquel que se ve allá en la puerta, que se llama El Ángel. El Ángel. ¿Perteneció? Ese era de mi tío. ¿A tu tío? Hace 33 años atrás aproximadamente. Mi tío le regaló un carrito a mi mamá, ahí empezamos a trabajar nosotros, después mi tío falleció, se lo vendió a otro proveedor que nos abastecía a nosotros, y ahora ese muchacho falleció y quedó el cordobés, que es un amigo también. ¿O sea que vos tenés ruido hace cuántos años? Tengo, voy a cumplir 49, ahora el 17, 33 años. Un montón. ¿Toda el día carrito? Acá tiene carrito. Che, pregunta, con el tema de la pandemia eso, ¿se vio, bajó un poco? Sí, bajó un montón. Nosotros también, como todo el mundo, estuvimos. No, no, esperemos que ahora nos quiera hacer rato de vuelta. No, ojalá que no. Incluso este carro abría a las 24 horas, los jueves, viernes y sábado, los chicos que me salían de los boliches venían. Venían para acá. ¿Los horarios que se manejan ahora no es más 24 horas? No, no, es de las 11 de la mañana aproximadamente, hasta las 2, 2 y media, fin de semana un poquito más. Y acá somos todos familia. Este turno hasta las 6 y media a la tarde, después viene mi hermano con el turno de la noche y después venía yo, antes de la pandemia, de las 2 y media hasta las 7, 8 de la mañana. Claro, todo el día. Claro. Hasta que volví a la tarde. Qué bueno, buenísimo. Claudio era. Claudio. Un gusto. Te pago? Bueno, gracias por la compra. Hablo mucho, no? No, está bien, está bien. Está perfecto, está perfecto. Es lo que estábamos necesitando de eso. Bueno, este es nuestro primer choripán completo. Tiene mil queso. Se ve sabroso. Agárralo. Agarra tu mitad. El tamaño no, esto mirá. El costadito de ahí. Es lo que es. Si hay que decir que es mucho, vamos. Bueno, a ver, pruébalo. Gracias. Perfecto, mira. Estás listo con hielo. Es muy rico. Del 1 al 10? 8, 9. O 8 y media. O sea, no es 10 porque obviamente... 8 y media. Estuvimos... No, tendríamos que haber pedido cada uno con su... A mí me gusta picante. Ah. Pero no, no. No baja de 9. Se le puede poner de todo. Condimento, pero la idea es probarlo medio normal. Claro, toca 9. Así que... A mí me parece perfecto. ¿Qué querés vos? Esto para mí y dale que tengo hambre. Muy rico. El sabor de chorizo bueno, te gusta. Está genial. Yo le voy a dar un 8 y media. Ahora, vamos a ver los otros. A ver qué onda. También hay que contar que acá tenemos. Tenemos cita para sentarte. Nada. Habría que ver los otros. Yo de las veces que he comido carrito, no recuerdo que haya una persona que te asesore. ¿Entendés? Como lo hizo Claudia. Generalmente vos vas a pedir y el que te atiende... Te dice... ¿Qué querés? ¿Viste que te dicen? ¿Qué querés? Ambureza. Así que eso está bastante bueno la atención. Que no sabemos el nombre del carrito. Pero ahora después le vamos a preguntar a ver qué nos dice. ¿Cómo se llama? Carrito se llamará. Carrito Claudia. Vamos a ponerle carrito a Claudia. A que no saben qué. No. A que no saben qué. Bueno, acá Claudia dio de regalo unas papas. Así que... Vengan al carrito de Claudia. Se llama carrito de Claudia. Ahora vamos a ponerle carrito de Claudia. Bueno, un bonus track, Santino. A ver. ¿Qué te pediste? Me pedí una hamburguesa. Tiene esto. O sea, lechuga y esto no sé qué es. Y tiene carne, ¿eh? ¿Qué te parece la hamburguesa? Bien. ¿Bien nada más? Bien. ¿Sí? ¿Qué puntaje le da? Me gusta el sabor lechuga y le doy un 9. ¿Un 9? Bien. Bueno. ¿Algo más para decir? No. Perfecto, Santino. Chau. 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 Bueno. Este es el carrito que nos contó Claudia recién. Que era de su tío. Y... Pero no vamos a venir acá. No vamos a probar porque... Más o menos será lo mismo porque deben ser de familia. Así que... Acompañenos al próximo carrito. Bueno, el segundo que vamos a probar es este. Que es... Swift. El carrito de los seis hermanos se llama. Los seis hermanos. Swift es la marca competencia. La rosario tiene que ver con embustido y carne. Sí. Pero con que paladini siempre fue mejor. Para mí paladini tiene un poquito más de... Como de status. Porque tuvo más propaganda en los 90. Gastaron más en propaganda. Porque sui era como que viste no... Pero... Y siempre está. Que supuestamente las paladini son más gordas. Y las sui son más finitas. Pero el sabor para mí... Vamos a comprobarlo ahora. Completo. No, el choli completo. No, el choli completo. ¿Los tomás nosotros? Ah, bueno, bueno. Decime. Un choripán completo. Nada más. Es un vlog probando el choripán. Para un canal de YouTube. Ah, bueno. Sí. No va a ser famoso. Te hago una pregunta. ¿El carrito es de ustedes? Familiar. ¿Familiar también? Sí. Porque venimos por la zona y son todos familiares. ¿Algo más a cortear? Nada más. ¿Lo podés cortar al medio? Sí, sí. Gracias. No, de nada. Te pregunto. Los seis hermanos. ¿Algo en particular el nombre? ¿Son seis hermanos o era mal nombre? Sí, son seis hermanos. ¿Son seis hermanos? Sí. Es de mi suero el carrito. ¿Hace cuánto está...? Ya hace como entre 22 y 25 años. ¿Y vos laburando? Y yo hace más o menos 5 o 6 años. Ah, hace bastante. Sí. Bien familiar entonces. Más yo lechuga y tomate. Más yo lechuga y tomate. Así es. Y también me imagino bajó el laburo, ¿no es cierto? Sí. Nosotros fuimos tres meses cerrados. Sí. ¿Algo más? Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias chicas. Buen finde. Igualmente. Este me parece que es mucho más grande que el otro. Y el hamburgues... ¿Cómo se llama? ¿Medallón de chorizo? Chorigol. Es. Chorigol. Chorigol. La verdad que hay que decir. Sí, muy grande la porción. Sí, lo que pasa es que se supone que va a comer uno. Perdón Claudia. No, un poquitito menos. Ponele que el de Claudia fue nueve y este un ocho. Sí, para mí. Sí, para mí. Un siete. No. Seis y medio. ¿Tan tan bajo? Porque el otro era chorizo chorizo y se sentía el gusto del chorizo chorizo. Es como justamente mitad chorizo mitad hamburguesa. Claro. Y se nota esta diferencial. Le falta algo. Medio insustancial. No porque sea malo. Ojo. El precio el mismo. La tienen de diez. Pero le falta algo. No sé qué. Capaz que en un rato antes de terminar el video lo diga. Como que le falta un pedacito de algo. No sé qué. Ay, sale tu cabeza enorme. Bueno, hay que decir que hasta ahora va ganando el de Palladini, el de Claudia. Porque realmente es mucho la diferencia del sabor entre lo que sería el chorigol y el chorizo común. Sí, aparte tiene el plus que Claudia la tiene. Me dio la sensación de mí. Es re clara. O sea, creo que a Claudia si le decís, mirá, tengo que cambiar dólares, te dice. Acá tengo. Dame dos segundos que te saco la caja, ¿me entendés? Así que nada, hasta ahora vamos a esperar una genia Claudia. Sí, vamos al último. Me cayó una bota. Tercer carro, carrito. Todavía nos preguntamos si nos dejaban filmar. Yo creería que sí, hasta ahora no saben todas. Cuarto carrito. ¿Qué se llama? El sueño, si no me equivoco. Muy mal el tercero que no nos dejaban filmar. Sí, no, lo salteamos en realidad porque... Sí, aparte fue como medio punzante. Viste que como dijeron no, no. Así que bueno, está bien. Acá la gente muy buena. Vamos a ver qué onda el chilepo. Especial. Especial. Chicos, pregunta porque venimos recorriendo todos los carritos. ¿También es familiar esto? Sí, casi todos son familiares. Se va pasando de lado a otro porque no se puede ni vender la parada ni transferir. Claro. ¿Hace cuánto que está esto? 22 años. ¿Y laburando vos también? 22 años. ¿Y laburando vos también? 200 años. Pero en total sí, tenés un... ¿Es mi mamá? De toda la vida entonces. Bueno, no tenía mesita. Sí, no tenía mesita pero lo que hay que decir es que es Pam Pam. Sería pati la marca. Por lo menos lo que decía en el carrito era pati. Así que probamos un paladín, un swift. Y ahora un pati. 200 esta vez. Este un poquito más barato. Un poco más barato. Muy buena onda también de loco que le gustaban los Celtic. Este ya sería el último chorico. Hasta ahora este. ¿Es el mejor? Sí, me gustó. Bueno, me dejás probar a mí. Bueno, pruebo el último. Me quedo con el de Claudia. Yo creo que le daría el otro. Le doy un 6,5 creo. Este le doy un 7 y por último 8,5. El de Claudia. Lo puedes tirar hasta un 9 porque la verdad me pareció muy rico. El de el chorizo. Era muy sabroso. Te gustó el chorizo de Claudia. Un poco más de sabor. Te gustó el chorizo de Claudia. Sí, me gustó el chorizo de Claudia. Acá estamos en el ladito. En ese lugar todos los días se pone la fecha del día. Hay mucha gente que se viene a sacar fotos. Para el cumpleaños de 15, de casamiento y cosas así. Un día esto vamos a hacer un video probando pochoclo. Mirá. Ahí están vendiendo pochoclo. Los pochoclos. Pororó. Bueno. Pororó. Adad. Que es uno de los más famosos que hay acá. Sí. Familia. Próximo video. Milenaria. El espíritu. El espíritu, digamos. Che, la pandemia los mató. Sí. 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 La verdad que sí. Nos bajó mucho la venta. Ay. Un animal. Yo lo comí así. ¿En serio? Sí. Ay. Ay. Ay, Nicolás. Ay. Yo tengo que decir que mucho no me gusta el algodón de azúcar porque es azúcar nomás. Vos lo comés y se desintegra y se hace azúcar. Bueno, estamos acá en el puerto del Laguita. Alta Vista. Ay, tengo miedo. Me da mucha impresión. Bueno, no. Eso es todo. Así que ha ganado para mí Claudia. Pero. Pasa algo. Si son adversarios siempre vayan a comprar al... Para que hay algo. Claudia. Y también suscríbanse, denle a la campanita, denle like. Bueno, cerrando. Para mí el mejor fue el de Claudia. Gana Alejo. No, yo tengo duda. Porque el de Claudia es muy rico. El de Claudia tuvo el plus que Claudia es muy copada. Pero el chico que no le... Bueno, pero el sabor. Sí. El sabor. No, el sabor tengo que decirle Claudia entonces. Pero el sabor. El sabor. No soy panqueque boludo. No, no soy panqueque. Aquel lo que tenía era el pan. Y el pan en un choripán es re importante. ¿Entendés? Para mí lo más importante en un choripán... Sí. El chorizo. Y el mejor chorizo era el de Claudia. Así que para mí gana Claudia. Entonces para vos también gana Claudia. ¿Te gusta el chorizo de Claudia? Sí. Por la duda que lo quiero acortar. No, bueno. Gana Claudia. Gana Claudia. Yo no tengo que procesar. Yo no tengo que procesar. Pero el del sueño, que se llamaba así, está muy cerquita. Muy cerquita. Bueno. Así que eso es todo. Suscribanse, denle like. Y nos vemos en otro video. De pata pegando. Chau. Ya terminamos.